¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Loco, vamos a ver lo que ha estado ocurriendo en verdad estos últimos días ahí en el género. Ahí vamos a ver la chunguería que ha estado ocurriendo últimamente. No se olviden, la página del momento, la página que está rompiendo Instagram. Si ustedes ahí les gusta el movimiento urbano, si soy fanático del género, aquí están todos los contenidos relacionados con el género. Mucha diversión, todas las noticias también ahí. Reggaetón más Corepidemia igual a Corepidemia News. Adictos al humor y amor del movimiento urbano. Ok, vamos a ver, vamos a ver ahí en Instagram. No se olviden de seguirlo, chachos. Muchas gracias, loco. Somos 80 mil casi. Somos 80. Estamos rompiendo los CDC, loco. La comunidad más dura de las redes ahora, los CDC. Loco. Chachos, ¿qué pasó con Rochi? Arcángel molesto con Rochi por su caso de agresión. ¿Dónde llega el patriotismo? Lo mal hecho es lo mal hecho. Y eso es una porquería. Eso no es de hombre. Eso no es de Ganter. Eso no es de Ganter. Definitivamente eso de Ganter no es, cabrón. Tranquilo, tranquilo. El que te diga Ganter a ti, no sabe lo que... Dí que guau, guau, guau. Nada. El que te diga Ganter, Ganter qué, Ganter de qué, cantúe, cabrón. Tranquilo, tranquilo. Sápido. Tú lo que eres un abusador. ¿Qué Ganter de qué? Tranquilo. Los Ganter caminan finos y corren por los códigos, cabrón. Y la familia, la familia... Hasta el teléfono tuvo miedo. Hasta el teléfono tuvo miedo. ¿Sabes? Vieron el teléfono, ¿sabes? Hijo de la gran puta, es más sagrado que cualquier cosa. Tú jodes con la familia, con algo preciado de un hombre, cabrón. A ti hay que matarte, cabrón. Dejora, maricón, así hay que matarte. Tranquilo. Porque el poder, cabrón, se usó tu sal. Hasta dónde llega el patriotismo, el... Lo mal hecho es lo malo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero para bien, hijo de la gran puta. Pacho, mírame, cabrón, a ti y a tú el que te apoye en tu gallo ya. Nos vamos a ver por ahí. Tranquilo. ¿Hasta dónde vamos a apoyar lo mal hecho? Pero para bien. Se fue sin mí, ¿eh? Loco. Pero se fue muy sin mí, ¿eh? Chayo. Pero ahí con yo, en verdad, hablo claro, hablo claro, hablo claro, ¿sabes? Por cosas así, yo respeto a Arcángel, ¿sabes? Es que en verdad, Arcángel es mi ídolo, loco. Mi ídolo, ¿sabes? Yo tengo dos ídolos. Uno es Arcángel y el otro es... Tiene que estar por aquí, espérate. El otro es... ¿Y quién es ese? Este, este. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora sí que los doctores me pusieron un suero con vitamina B porque necesito... ¡Ja, ja, 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 ja! Loco, es que lo puedo mirar mil veces y me divierto, loco. Este personaje que imita a Arcángel es una bomba. Pero, chacho, a ver, a ver, quema, quema... ¿Yaylin le tira? ¿Qué? 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 Espérate, ¿qué está pasando ahí? ¡Chacho, está raro, está raro la... Espérate. ¡Chacho! ¿Alguien me está hackeando esto? ¡Chacho! No sé, no sé... ¡Puño, se volvió loco el PC! ¡Sí! Ahora sí, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Chacho, Chacho! ¡Chacho, me asusté! ¡Me asusté! ¿Qué cojones fue eso? ¿Lo que salió ahí? ¿Qué coño fue eso? ¡Chacho! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Chacho! ¡No pude escuchar la letra! ¡Espérate! ¡Me gusta cómo me lo haces! ¡Hasta la hora, ni importa el lugar! ¡Yo solamente quiero que el pase! ¡Hay mucha gente que cansa porque me tengo una contigo! ¡La exnovia tuya me tiene ubicada porque ando contigo! ¡La exnovia tuya me tiene ubicada porque ando contigo! ¡No! ¡Tampoco fue una tiradera! ¡Tampoco fue una tiradera! ¡Loco! ¡Loco! ¡Yailin le tira a Karol G! ¡No! ¡Yailin se tira a sí mismo! ¡Se tiró a sí mismo! ¡Se enterró a ella sola! ¡No! ¡Qué chungo! ¡Qué tema más chungo! ¡Loco! ¡No quiero ser cabrón! ¡Pero está chunga la cosa! ¡Loco! ¡Loco! ¡Me sonó! ¡Me sonó la alarma del chungo virus! ¡Loco! ¡Loco! ¡Reino! ¡Reino! ¡Ese es el VIP! ¡El que está llevando la página! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Chacho! ¡Menos chunguería! ¡Eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Se filtra! ¡Me gusta Rimming! ¡Lo vamos a reaccionar ahora!